Siempre lo tuvo claro, no fue el tío adecuado, pero se enamoró Él solo quería engañarla cada noche, usarla hasta que no volvió Y si ella pudiera echar el tiempo hacia atrás, no volvería a caer A esa vieja trampa mortal que le puso en medio y ella no quiso ver Que cuando una mujer se enamora, lo entrega todo aunque se sienta sola Que inútil el tonto que no la valora, es como una flor que se marchita y llora Si es real que te tocaba y era el único que te erizaba Admite que son como fuego y papel, hay cosas que nunca van a suceder ¡Gracias!